... Y es que ha estado 10 horas lloviendo sin parar ...como una tromba de agua pero continua ...y bueno y los resultados han sido... ...hay poblaciones que han tenido 500 litros por metro cuadrado en 12 horas ...y el resultado es lo que ves... ...estamos incomunicados... ...no se puede acceder a la parte del pueblo... ...las carreteras están todas cortadas, puentes cortados... ...puentes que han desaparecido... ...varios problemas de barrancos inundados... ...que han hecho que nuestro polígono industrial se inundase... ...y se haya quedado gente atrapada en las empresas esta noche allí... ...sin posibilidad de salvarles... ...y luego en el resto de otras poblaciones de Valencia ha sucedido lo mismo... ...en unos minutos estar en un sitio que no ocurre nada... ...a que haya un desbordamiento tan grande... ...hacía muchos años que esto no ocurría y estamos pues asustados... ...la gente ha hecho lo que ha podido... ...los servicios de atención y de seguridad pues también... ...han estado desbordados porque era tan grande... ...la cantidad de sitios afectados que no podía llegar a todos los sitios. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...